a ver si vale, de parte de quien vienen vale vale, bueno, eso es dile que pasen, si, si, dile que pasen, que pasen si, son de confianza, esperemos vale, pues, ahora nos vemos hola venís de parte de el gato loco, ¿no? el gato loco sí, vale y que queríais a ver, contarme un poco lo que necesitáis eh, sí vale, que queríais un hígado un hígado y un riñón vale necesito saber, a ver eh sí, si los vendemos están caros, eh, hígados no tenemos muchos, entonces están bastante caros os da igual el precio vale, pues ahora os miro a ver eh necesito saber el grupo sanguíneo del receptor del órgano eh a ver aquí vale, me dice que es A positivo A positivo eh los dos no ah, el del hígado es A positivo el del riñón es A A P A B es vale, espere que miro un momento los órganos compatibles que tenemos voy a ver aquí hígados tenemos por ejemplo a ver si tenemos en el centro de aquí sí, es ilegal eh o sea que tenéis que andar con mucho cuidado y no se lo contéis a nadie vale eh lista de espera no hay bueno no hay lista de espera pero igual tiene que esperar a que llegue un órgano eh si no lo tenemos le voy a mirar hígados en nuestro armazel central hígados A positivo tenemos mira nos queda uno que está eh el precio lo tenemos ahora a a ver son 80.000 euros cuesta eh iría no la operación no va incluida son 80.000 euros más los honorarios del médico que son 3.000 euros y el riñón lo tenemos un poco más barato estará eh me imagino el riñón son 50.000 euros más los honorarios del médico que sería lo mismo 3.000 euros sí os cuento un poco vale a ver nosotros si los órganos los cogemos eh pues de donantes si son donantes pero hacemos ahí un chanchullo y eh sí sí si hacemos cosas nuestras sí es todo oculto lo hacemos todo oculto sin que nadie se le cuenta tenemos gente infiltrada en la red de donantes entonces ellos hacen el papel y de vez en cuando nos mandan algún algún hígado algo y a cambio se llevan una comisión eso es eh sí pues sería la operación tenemos unas instalaciones nosotros unas instalaciones privadas secretas y entonces ahí haríamos la operación lo único es si durante la operación pasara algo sería responsabilidad suya entonces nosotros eh el cadáver lo dejaríamos lo enterraríamos en un sitio secreto que tenemos claro por lo tanto a la familia recomendamos decirle vale que no denuncien si pasa algo no sé como ya pensaremos algo como lo hacemos pero normalmente no suele pasar nada y nosotros nos ha muerto nadie pero todas las operaciones tienen su riesgo entonces necesito saber si es alérgico a algo algunos de los dos receptores dígame algún medicamento o algo no es alérgico a nada ninguno de los dos vale las edades ¿cuántos serían? eh 58 años el de el hígado y el del riñón tendría 37 que joven sí vale 37 y 58 años me ha dicho A positivo y el otro que es AP eh tenemos vale la operación la haremos con anestesia completa eso sí anestesia completa y la operación de hígado serían en pues unas 5 horas por ejemplo yo creo que estaría acabado y la operación de riñón serían 3 horas sí el dinero hay que llevarlo en mano todo el dinero en mano y se entrega en el momento de la operación a nuestro médico sí ahora os diré dónde están las instalaciones para que podáis acudir el día citado pero tenéis que ir sin comer desde la noche anterior eso es y sólo van a poder entrar las dos personas que se vayan a operar y cada uno puede llevar como máximo un acompañante de confianza esto no puede salir de aquí porque como es que como se entere alguien se nos cierra el chiringuito y vamos todos a la cárcel entonces tiene que ser algo muy oculto y que nadie se dé cuenta vale si a la familia pues le tendréis que inventar algo pues por ejemplo que estabais en lista de espera y que os han cogido cualquier cosa sí 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 pero no le digáis que vais a hacer algo ilegal que vais a comprar órganos eso no por favor vale entonces a ver serían cuánto hemos dicho 30.000 euros hemos dicho el riñón sería más barato cuál es el riñón derecho o izquierdo el riñón izquierdo vale el riñón izquierdo así si somos de confianza tranquilos que no nos va a faltar ningún órgano no 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 os penséis que cuando os pongamos el hígado os vamos a robar un riñón para venderlo algo no 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 usted ya lo va a notar si no cuando se despierte ya va a ver si le falta algo órganos no os vamos a quitar solo van a ser poner si están en buenas condiciones nuestros si todo lo que vendemos nosotros es de primera calidad si si es la misma lo mismo que utilizan los hospitales lo único que algunos se vienen para nosotros y otros se van para el hospital no hay ningún problema no pasa nada es de confianza sí y los médicos son médicos buenos eh que no son cual no no tienen su titulación y son gente que ha trabajado en hospitales muy buenos en España no han trabajado en América en Estados Unidos concretamente tenemos uno de Estados Unidos y el otro es de Chile pero son muy prestigiosos y que han trabajado en los mejores hospitales lo único que querían cambiar un poco y bueno pues ha metido a este negocio que ganan bastante más sí eso es luego se vuelven a su país y ya está y no pasa nada y aquí no se entera nadie eso es eh si hemos tenido otros también que han hecho lo mismo y estos también pues llevan con nosotros los dos meses y después cuando hacen un dinero se vuelven para su país y y traemos otros nuevos eso es esto es todo un negocio sí sí ahora le miro entonces a ver cuando tenemos fecha disponible vale un momentito que voy a consultar bueno pues tenemos fecha aquí para el próximo jueves 4 de agosto que le parece bueno sería jueves miércoles por la noche jueves pero a las serían a ver cuántas son las 2 3 4 5 6 7 no puede ser a las 12 de la noche el jueves a las 12 de la noche sí el cambio del miércoles al jueves pues justo a esas 12 de la noche tendría que ser eh sí porque la operación dura 5 horas 5 más hasta que se le pasa la anestesia a otra hora serían las 6 de la mañana vale es que nuestras instalaciones están en el cementerio municipal tienen que ir a la tumba número 84 y se levanta la tapa para arriba y cuando la levantéis veréis unas escaleras para bajar para abajo pues ahí es la operación claro entonces no la podemos hacer de día con el cementerio abierto tiene que ser de noche o sea que les voy a poner la cita para a las 12 de la noche del jueves 4 de agosto vale y aparecéis por ahí no podéis comer 12 horas antes tenéis que estar en ayunas que serían pues desde las 12 del mediodía o sea que a las 11 o así podéis comer la comida normalmente un poco antes sí y después no podéis ni comer ni beber agua en 12 horas y entonces os cojo la cita si tenemos dos médicos o sea que se les operará a los dos a la vez eso es y la operación son pues eso 5 horas más o 2 horas de reposo acabaríamos para las 7 de la mañana justo el cementerio abre a las 8 ahí vamos a andar rápidamente si una vez que abran si no nos ha dado tiempo a terminar tenemos que pasar todo el día en las instalaciones para salir al siguiente día cuando cierren vale o sea que os ruego por favor que estéis puntuales eso es si como os he dicho cementerio municipal tumba 84 tiene una manilla a un lado hacia el centro tenéis que tirar y la puerta automáticamente se sube para arriba sí y luego empujáis vosotros un poco más y veréis unas escaleras por favor entrar y cerrar la puerta para que no os entere nadie y abajo ya os estará esperando una persona que ya os tira como va todo vale eso es bueno pues entonces bueno yo no os voy a ver ya pues yo no estaré ahí serán otras personas vale pues que os vaya bien y espero que que no haya ningún problema y funcione todo bien vale eso es venga el dinero en mano lo tenéis que llevar vale metálico eso es venga adiós